El gobierno ha vendido al territorio de Shuar y entraron los policías militares y desalojaron, mandaron. Nuestro territorio, que es, estamos defendiendo. Porque aquí los chinos se entran, todo nos va a acabar. La comunidad de Nankins fue desalojada por la policía ecuatoriana en agosto de 2016. La comunidad está en la provincia de Morona, Santiago, en el sur del Ecuador, y forma parte de los 41.000 hectáreas de la cordillera del Cóndor que han sido concesionadas a un consorcio minero chino para la explotación de cobre y oro. Ambientalistas temen un desastre ecológico. Los Shuar, un pueblo indígena ancestral, temen la pérdida de su base de vida. Los Shuar intentaron retomar el terreno, lo que a veces resultó en actos violentos. Cuando murió un policía en diciembre del 2016, el gobierno ecuatoriano declaró el estado de excepción en toda la provincia de Morona, Santiago. Poco después, el ejército desalojó la pequeña comunidad de Tzunzun. Ya empezaron a entrar los militares por la noche y nosotros teníamos que salir por la noche con todos mis hijos. Nos fuimos de aquí caminando, pero el helicóptero nos seguía a nosotros y andaban bajitos. Nosotros nos escondimos y pasábamos ahí. Solo en abril del 2017, los inhabitantes se atrevieron a regresar a sus casas en Tzunzun. No queríamos la minería a gran escala, porque esa comunidad fue de nuestros abuelos. Trabajábamos, sembrábamos, haciendo nuestras costumbres, haciendo caza y pesca, lo que siempre hemos vivido, haciendo nuestra vida, bailando, danzando, todo. Ese era nuestro buen vivir. Nosotros no vamos a leer eso. Ni un paso atrás, nosotros estamos defendiendo nuestro territorio. Nuestro tierra es acá. Mi abuelo nació, yo también nací acá, mis hijos nacieron, mis hijos van a morir acá. No tenemos terreno donde vivir más. Y por eso nosotros no queremos la minería. Hemos dicho, no la minería.